Música Dijiste Dios Y me faltó valor para pedir Que no te vayas Dijiste Dios Y lejos de tu voz Por siempre me acompaña Mi padre sufrir Me doy lo que ahora estoy sufriendo No puedo más Por no tener tu amor Siento que voy muy en vivo De mi rogarte y no pude Quise llamarte y contuve Mi lamento y mi amor Te vi partir en la noche Desde entonces un reproche Me lastima el corazón Me lastima el corazón Te vi partir en la noche Desde entonces un reproche Me lastima el corazón Música 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 Dijiste Dios Y me faltó valor para pedir Que no te vayas Dijiste Dios Y el eco de tu voz Y el eco de tu voz Hoy siempre me acompaña Y el eco de tu voz Y el eco de tu voz De todo lo que ahora estoy sufriendo No puedo más Por no tener tu amor Siento que voy criado De mi rogarte y no pude Quise llamarte y contuve Mi lamento y mi dolor Quise partir en la noche Desde entonces soy la noche Me lastima el corazón Te pido amarte y no pude Quise llamarte y no pude Mi lamento y mi dolor Quise partir en la noche Desde entonces un reproche Me lastima el corazón ¡Otro! 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 ¡Otro!